Administración Municipal inició la entrega de ayudas humanitarias para las familias damnificadas por el invierno en el municipio de Arauca. Hasta el momento son 1.500 familias damnificadas. El fin de semana se reunieron las autoridades en la sala de crisis en la defensa civil de la capital araucana, donde se definió crear un solo albergue en el municipio capital. Sí, en estos momentos estamos con la autora Mercedes Rincón, con la Unidad Nacional de la Gestión del Riesgo, con nuestra policía, con nuestra armada, con los bomberos, con la defensa civil, con la Cruz Roja, el gobierno departamental y el municipal. Es una coordinación para hacer un solo albergue en esta situación que se va a trasladar desde la escuela del Daboín hasta el sitio de las Corocoras, el parque de las Corocoras. Ya estamos en una coordinación donde vamos a dar este traslado, donde va a haber un solo punto de unificación de toda la gente que está damnificada en el municipio de Arauca. Esta es una disposición que se tomó para poder ayudar mejor, para poder socorrer mejor y sobre todo para tener un mejor control y que las ayudas les lleguen a todas las personas que en estos momentos la necesitan en el municipio de Arauca. En el municipio de Arauca hasta el momento unas 1.500 familias son las damnificadas por el invierno. En estos momentos tenemos cerca de 1.500 familias en todo el municipio de Arauca, en la zona urbana y en todas las veredas de nuestro municipio. Estamos en la coordinación, pues hay gente que aún nos reporta que no han sido censadas. Estamos trabajando con los bomberos, con la defensa civil y con la administración departamental y municipal para hacer un censo real y sobre todo que nadie se quede por fuera de este censo. La administración municipal está realizando el diagnóstico de las familias damnificadas para darle todas las ayudas necesarias. Lo que estamos haciendo en estos momentos es resumiendo todas estas situaciones en esta sala para tener una sola dirección, para entrar a socorrer mejor y ayudar mejor a todas las personas que padecen las inundaciones en el municipio de Arauca. No ha sido fácil, es toda una emergencia. Estamos trabajando para garantizarles la alimentación y el bienestar a todas estas familias que se encuentran en esta situación. La alcaldía de Arauca viene entregando algunas asistencias humanitarias hasta el momento. En estos momentos lo que estamos es dando una asistencia en la alimentación, en kit de aseos, en kit de sueños, en salud para que toda la gente se pueda atender de una manera más humanitaria y sobre todo más pronta. Ya vendrán las soluciones más gruesas a partir de la próxima semana cuando estén los censos ya todos y cuando ya las aguas hayan bajado para hacer las visitas. Para el dique perimetral en el sector del Torno se asignaron unos 6 mil millones de pesos para su intervención y así poder raicar de una vez por todas el desbordamiento del río Arauca. En estos momentos pues nosotros hemos diagnosticado una inversión para el sitio del Torno Corosito-La Payara. En estos momentos hay un contrato suspendido en este sector ya que la ola invernal pues no nos ha dejado avanzar pero estamos pronto a que bajen las aguas para intervenir este sitio con la ayuda de la Oficina Nacional de la Gestión del Riesgo, el gobierno departamental y el municipal. Hasta el momento siguen las autoridades entregando las ayudas humanitarias a las familias damnificadas por el invierno en el municipio capital.